Oh yeah, yeah, Spielberg es un gusanito de mierda Y so far está acá y hacen un chiste racista, yeah Y flagey tengo que hacer un virus porque el virus va a matar gente Y hace zombie, ir terraria, yeah, yeah, terraria, yeah, yeah Y Flappy Bird soy un pajarito, yeah Si no están deteniendo el gronío de este video Es simplemente para pedirles nuevamente por favor De que no me pidan un rap de cada juego que suban Porque me gustaría leer comentarios acerca del video y no ¡Hace un rap de este juego! Yo nunca hice un rap de juegos por petición Lo único que hago por petición son las batallas legendarias Y esos únicamente me lo piden en los videos de batallas legendarias Porque si hiciera rap de juegos por petición Tendría que hacer rap de todos los juegos existentes del universo Y creo que son muchos Cuando yo hago un rap de un juego es porque me gustó el juego La historia, la mecánica, la jugabilidad, etc No cuando me rompen las pelotas en todos los videos Diciendo ¡Hace un rap de este juego! Algunos pensaban que hice el rap de Paper Please Porque me lo habían pedido Pero no, de hecho leer tanto ¡Hace un rap de Paper Please! Me estaban dejando de dar ganas de hacer el rap Pero lo hice porque yo quería hacerlo Así que comenten acerca de los videos No hace un rap de este juego Muchas gracias Adivino, están todos comentando ¡Hace un rap de este video! ¡Hace un rap de este video!